Voy a hablar en este caso del reporte de cada noche de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Mar del Plata respecto de los nuevos contagios por COVID-19, 32 casos más, como dice allí el título, hay dos personas fallecidas y 30 recuperados. En este caso, a propósito de uno de los fallecimientos, es un anciano de 90 años que se encontraba internado. La víctima fatal es la segunda de la jornada de ayer, ya que durante la tarde también se había confirmado el fallecimiento de una señora de 68 que estaba internada en el sanatorio Avenida, ubicado en la calle La Madrid al 3000. El CISA detalló además que se detectaron 32 nuevos contagiados de COVID-19 y de esta manera Mar del Plata alcanzó los 714 casos desde el comienzo de la pandemia. Dice la información de ellos, 392 permanecen todavía activos. Además, durante el día se produjeron 30 altas, como bien dice el título, a pie de pantalla, por lo que ya son 299 los pacientes que se recuperaron del coronavirus. En cuanto a la nueva muerte, el Partido Oficial informó que se trató en este caso de un hombre de 90 años que había sido trasladado a un hospital desde un geriátrico. De esta forma, Mar del Plata acumula 24 víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia. Dice la información, los trabajadores y entanto y residentes de la residencia municipal de Cerrito dieron ayer negativo luego de realizarse los hisopados preventivos ante la aparición de un caso en este establecimiento. Fuentes municipales confirmaron que los estudios realizados a 35 personas vinculadas a esta institución confirmaron la ausencia de COVID-19 precisamente de acuerdo al relevamiento de laboratorio hecho en esta oportunidad en estas personas.